Agustina, Agustina. It's very beautiful, digamos. Qué mona es. Para Sofriti desató la polémica que después vamos a ver con Lourdes, Pampita, Gabo, porque empezó todo a raíz de la devolución de Pampita a Sofriti, que le dijo, esto no puede ser considerado baile. ¿Tremendo? ¿Quieres verlo? No, lo voy a refrescar porque yo estaba en el piso, me acuerdo en todo. A ver. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Agustina Gazzari, y al señor Gastón Sofriti. ¡Hola, Gastón! Se va a acusar con varias porque hizo estragos acá adentro. ¿Había a Laurita con él? Sí, la odio. ¿Por qué? Porque estuvo en Los Ángeles en la mañana cuando vino a presentarse con su pareja, a decir que estaban él bailando, y yo le repasé un poco las ex. Barbie y Laurita Fernández sí, con los dos soliste. La comparó con Barbie, bueno. Tu otra relación con Barbie, fue como más de novia, con Laurita salimos más. Eran como una detrás de la otra. Que Barbie sí fue una novia de verdad, y que Laurita fue como una cosa de verano. Laurita fue más en Mar del Plata. Fue más en Mar del Plata. Más de temporada, y con Barbie fue más noviazgo. Más noviazgo, claro. No sé, no, 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 creo que no estaba demasiado blanqueado nada, porque no éramos novios ni nada por el estilo. Un filito. Claro, por ejemplo. Se ninguneó, te sentiste mal con ese ninguneo. No me pareció por ahí la mejor manera de referirse a una mujer. Y él le dijo lo que dijo hoy acá también, que Laurita no había entendido. No, pero ella se comió como ese viaje, porque yo no le dije nada malo. Yo en su momento, cuando salimos con ella, salimos dos meses, y fue eso. Y bueno, no prosperó, no siguió para un noviazgo o algo del estilo. Entonces no estoy contando más que lo que fue. Es un amor especial. ¿Qué es un amor? Definitiva. ¿Cómo quién lo dice? Pero las revistas, oíste que ponen los títulos que quieren. O sea, ¿está todo bien con Laurita? Sí, todo bien. Me dijo, para mí se murió Sofriti. Y porque ella habrá creído que era la novia y él le dijo que no era el novio. Son diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. ¿Molesta o te llama la atención que ella lo traiga a eso como tema? No, para nada. Acá se puede hablar de todo. Cuando vos, ¿no te ponés de novia a los 20 días que empezaste a salir con alguien? ¿No saliste alguna vez a tomar algo? Sintió ella que la trataste como una más, así del montón. Que para ella se había muerto, que no le había parecido caballero, que la ninguné de esa manera. ¿Sí es verdad que puedo no coincidir en las maneras en que uno se refiere a una mujer? Solamente lo que dije es que no había sido mi novia ni nada de eso. Me gusta que se hace cargo, no niega las cosas. Salimos en su momento. Entendió mal. No mucho más ni mucho menos. No era para hablar así. Es que yo digo la verdad, ¿viste? Cuando sabés la verdad y tenés la verdad ahí, lo que vos viviste y sabés lo que es y no ocultás nada, me parece que no hay nada que esconder. Bueno, está bien un poco lo que dice. No es que la ningunió, sino que a los dos meses, ¿quién se pone novio? Bueno, sorbita, hay gente que se casa a los dos meses igual. Bueno, pero para Laurita sintió que... ¿Casa en la clandestinidad dos meses? No pasó a mayores. No tiene que ver con el tiempo, sino con lo que siente cada una. En este caso puntual, lo que sintió Laurita es que sí había una relación de noviazgo para ella. Y él dice, no, la verdad que no fue lo mismo. ¿En qué momento? En tres veranos. Igual hay un periodo de ventana que hay que respetar. Hay unos tres meses más o menos que se está tanteando. Es como el embarazo. Claro, hasta el tercer mes no tenés que decir que estás embarazada. Bueno, cuando salís con alguien, hasta el tercer mes no tenés que decir que estás embarazada. Y entonces vas viendo a ver qué haces con la agenda. Claro, pero pará, pará. Esto es verdad lo que dice. Porque cuando vos empezás a salir con alguien, evidentemente a lo mejor tenés, a lo mejor, no siempre, tenés unas historias que están abiertas. Entonces, hasta que no cerraste las historias, no podés decir que es tu novia. Porque si es tu novia, estarías siendo infiel con las demás.